Una presentación más de Foto y Video Valentino ¡Gracias! 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 No controles mi forma de vestir porque es total que todo el mundo busca Yo no controles mi forma de pensar porque es total que todo el mundo sincata No controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles mis vestidos no conto eres mis sentidos no No controles mi forma de bailar Porque es total que todos les excitan No controles mi forma de mirar Porque es total que a todos les enamoran No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque es total que a todo el mundo a gusto No controles mi forma de pensar Porque es total que a todos les encantan No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles 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 Gracias.